El opositor Vicente Martínez dijo que la educación en los 70 era mejor que la actual porque ésta está deteriorada. Detalló que la evaluación automática incide de manera negativa para la enseñanza del estudiantado en los colegios públicos. Ya en los años 70, 70, 80, en los años 90, hasta nuestro tiempo. Hombre, la educación ni siquiera parecida con nuestro tiempo ahora. Cuando yo estudiaba, habría que memorizar. La educación, vos tenías que tener una calificación del 0 al 10. Y con 7, 51 vos pasabas, vos pasabas la clase, ¿verdad? Y con 10 era el máximo. Y ha venido deteriorándose la educación en Nicaragua. Hablemos un poquito de la promoción automática. El año pasado hubo una orientación que ningún alumno iba a quedarse. Todo el mundo iba a pasar con la famosa promoción automática. Y el sistema de evaluación ha venido cambiando. En aquel tiempo, vos sacabas 60 puntos de un examen y los otros 40 puntos, perdón, 60 puntos y los otros 40 puntos, vos sacabas, tenés que hacer dos pruebas, tal vez de 20. O hacía tres pruebas de 20, 60 y un examen de 40 puntos. Ahora no. Ahora todo es acumulativo la tarea. Creo que hasta la disciplina es acumulativa ahora. El opositor manifestó que el gobierno se burla de los docentes por mantener congelado el salario de los educadores. Se dio un porcentaje ahorita de aumento a los maestros y a todos, supuestamente de un punto 60 y pico más o menos el porcentaje y ni siquiera se le dio al maestro ni un peso, ni un peso, se le dio al maestro como aumento. O sea, que esto fue una burla a la educación, que hay un presupuesto y ni siquiera se le dio al maestro un aumento este año. Es una barbaridad lo que el maestro está pasando. Estamos viendo que los programas han venido cambiando. Se han venido cambiando, ahora se llaman mayas curriculares, que son los famosos programas educativos. Estos programas han venido en decadencia porque han hecho un borrador de un año, otro borrador y supuestamente en este año 2020 ya sacan otro borrador. Ahora resulta que al maestro se le manda el programa a su celular, a través tal vez de WhatsApp. Noticias 12, Armando Amaya.